Nunca olvidaré el momento que vi por primera vez Por un susurro en el viento, supe lo que vendría después Y ya te estaba queriendo, antes de volverte a ver Y de pronto la distancia se hizo nostalgia y yo creía enloquecer Pero el fruto que cae con el tiempo es mejor Si he de esperar, para este el final Porque por ti vale la pena esperar A otra como tú, ni en el fondo del mar Eras un sueño, hoy eres realidad Y si es por ti, los años como un día pasará Sé que finges ignorarme Sé que te cuesta confiar Algunas viejas heridas han cautivado tu libertad Pero sé que con el tiempo Dios se encarga de sanar Mientras tanto sonrío al mirarte y preguntas ¿Por qué yo solo puedo callar? Aquí te espera un poema y un boleto en avión Destino final, la felicidad Porque por ti vale la pena esperar Otra como tú, ni en el fondo del mar Eres un sueño, hoy eres realidad Y si es por ti, los años como un día pasará ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!